¡Hurra, cucho, ho, ho! ¡Hurra, cucho, ho, ho! ¡Ah, sí! ¡En esta vez! ¡Hinti Pichasaca! ¡Cantando! ¡Maisa chiquita! ¡Que será ya marieta! ¡A ti te digo! ¡A ti te digo! ¡Bailando más chiquita! ¡Gostando más bonita! ¡La fiesta ha llegado! ¡Cantos invitados! ¡Serviremos chichita! ¡Comeremos pincito! ¡Tomaremos traguito! ¡Felices gozaremos! ¡Sacando el sombrerito! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo el pochito! ¡Felices bailaremos! ¡Hasta la madrugada! ¡Hasta que el capitallo! ¡Felices bailaremos! ¡Ay mi linda guapilita! ¡Y un saludo! ¡Para la tierra del país! ¡Sanaguro! ¡Allá! Música 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 Y un saludo Para la familia Y Chazaca En los estados unidos Allá nos vemos Música 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 Música